Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la mañanera del pueblo aquí en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que celebraba la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que da luz verde a la aplicación de la reforma al Poder Judicial y que con ello el Instituto Nacional Electoral pueda avanzar en la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros. También hoy la presidenta celebra que el Consejo de la Judicatura Federal anuncie sanciones a quienes no reanuden sus labores, esto luego del paro, y también cuestiona a los trabajadores disidentes o rebeldes a esta decisión del Consejo de la Judicatura cuál sería su enojo y por qué tanto odio, sobre todo cuando se están salvaguardando sus derechos en el transitorio de la reforma al Poder Judicial. Lo que dice la presidenta es que este tipo de situaciones se tiene que platicar precisamente con el Consejo de la Judicatura pero no evitando regresar a este tipo de actividades en las instancias judiciales. Hoy también la presidenta aseguró que en el caso de la notificación que envió la jueza Nancy Juárez en torno a la resolución que ella emite de eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, pues primero que tuviera que cuestionarse quiénes son los asesores que están detrás de este tipo de determinaciones y también, bueno, pues incluso apunta a que pudiera haber intereses a favor del PRIAN o incluso de Claudio X. González. Lo que dice la presidenta es que incluso también en cuanto a consejeros del INE que estén en contra del avance de la reforma al Poder Judicial, pues también pudieran estar defendiendo intereses del PRIAN así es que hoy escala la presidenta este tipo de señalamientos. Y bueno, pues en torno también a las críticas que ha emitido el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomel Ibanegas, pues dice la presidenta que no va a entrar en discusión con él. Sin embargo, lo que ella considera es que tanto el Ejecutivo Federal como los legisladores como los integrantes del INE, del Tribunal, del Consejo de la Judicatura e incluso el propio rector, todos deberían estar de acuerdo en aplicar la Constitución y que, bueno, de esta manera se pueda llevar a cabo la aplicación y la ejecución de la reforma al Poder Judicial, además de asegurar que hay una ley del diario oficial que impide que se pueda alterar cualquier publicación. Por lo tanto, bueno, pues dice la presidenta, esto lo sabe la jueza y por esa razón es que cuestiona quienes están detrás de este tipo de decisiones. En materia de seguridad, también hoy la presidenta aseguró que sí se analiza y también se investiga la actuación de elementos de las Fuerzas Armadas para saber si están apegados a los derechos humanos. Esto luego, la detención que se dio ayer del Max en Sinaloa, lo que dice la presidenta es que lo que ayer se tuvo fue una agresión primero por parte de grupos armados en contra de elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional y que ellos actuaron conforme a la normatividad, es decir, en cuestión de defensa y pues una vez que ellos recibieron la agresión tuvieron que actuar de esa manera. También considera que ese tipo de investigaciones se llevan, sí en el ámbito civil, pero también en el ámbito militar. Y finalmente también asegura la presidenta que se está investigando el estallido de una autobomba en Acámbaro, Guanajuato y que, bueno, ese tipo de situaciones se van a dar más detalles hacia adelante. El próximo martes habrá un informe sobre seguridad y con esto, bueno, se van a dar detalles en torno a todo lo que está sucediendo en el país. Finalmente, la presidenta también asegura que no está incrementando los costos de la canasta básica, pero sí se están aumentando los precios de otro tipo de productos en nuestro país. Estos fueron los temas principales en la mañanera del pueblo para Proceso Dalila Escobar.